¿Por qué no nos tocas algo, Samuel? Aquí no me falta de nada y es el mejor sitio del mundo. ¿Crees que la felicidad no tiene un precio? ¿Cuál es tu obligación? Seguir el programa. ¿Cuál es el objetivo del programa? Gestionar nuestra finca. ¿Y qué estamos creando en nuestra finca? ¿Una suciedad nueva? ¡Gracias! ¡Gracias! Solo quieres ser feliz y eso es todo lo que importa.